Clara Luz Roldán, gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, sostuvo una reunión con los presidentes ejecutivos de Cámara de Comercio de Cartago, Sevilla, Tuluá, Buga, Palmira y Buenaventura para afianzar el trabajo conjunto que busca impulsar el turismo, el desarrollo e infraestructura vial, el fortalecimiento empresarial y los emprendimientos en el departamento. La mandataria socializó con los directores la Agenda 2022 que marcará el desarrollo del Valle del Cauca. La idea nuestra es hacer los años que continúan, seguir con los procesos de Valle del Cauca, igualmente acompañados de ustedes, igualmente trabajando los de la mano con ustedes y seguir sacando estos procesos, ni que hablar el de INVIMA, es el primer departamento de Colombia que hace ese convenio con INVIMA y es el primer departamento de Colombia que empieza a pagar el registro. Entonces pensar hoy que ya hemos sacado 500 registros INVIMA, eso es darle la posibilidad a un emprendedor de poder llevar su producto a un almacén de cadena, que va a poder en un momento dado que vamos a seguir en los procesos y es acompañando los procesos de exportación porque esto tiene que, nosotros seguimos y vamos a seguir en fases. Lo otro que hemos hecho es una inversión muy grande en mantenimiento de vías, lo hemos hecho con los gremios también, esto lo hicimos el año pasado, 10 mil millones de pesos con el Comité de Cafetero y para este año hicimos un convenio de 30 mil millones nuevamente con el Comité de Cafeteros que estamos esperando, que si el Comité de aquí a junio nos lo ha logrado ejecutar, adicionarle a ese convenio 15 mil millones más, entonces estaríamos hablando de este año solo inversión en mantenimiento de vías terciarias de 45 mil millones de pesos. Todo lo hemos hecho con el Comité de Cafeteros, contratamos lo que hacía mucho tiempo no se tenía camineros para el mayor número de municipios del Valle y vamos a hacer también Juan Chaco, en el gobierno de Dilia se hizo un kilómetro de Juan Chaco Ladrillero, nosotros vamos a hacer el kilómetro que hace falta de Ladrillero Lavarra, eso pues a más tardar en 4 o 5 meses tenemos que estarlo arrancando. Sandra Milena Santa, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Cartago, destacó la importancia del encuentro y precisó que informarnos sobre los planes que estamos llevando a cabo para mejorar la competitividad de las subregiones y el trabajo que hemos venido realizando con los diferentes secretarios y secretarías que se quieren afianzar y fortalecer para seguir trabajando en articulación que es importante entre el sector que representa a través de las Cámaras de Comercio el sector público como la gobernación. Es muy importante esa reunión que se llevó a cabo con la señora gobernadora, con los presidentes ejecutivos de 6 de las 7 Cámaras de Comercio que hay en el Valle del Cauca, donde nosotros con el conocimiento que tenemos de cada una de nuestras regiones informamos o dimos a conocer a la señora gobernadora los planes que estamos llevando a cabo para mejorar la competitividad de cada una de estas subregiones y de ese trabajo articulado que hemos venido realizando con las diferentes secretarías, pero que queremos afianzar y fortalecer también y seguir trabajando de esa forma, esa articulación tan importante entre el sector privado que lo representamos a través de las Cámaras de Comercio y el sector público con la gobernación. Es importante el trabajo que realizamos el año pasado con Destinos Mágicos a través de la Secretaría de Turismo, donde beneficiamos a 10 municipios del norte del Valle del Cauca. Nuestros empresarios quedaron felices por el impacto que tuvo el programa porque fue un programa donde se le hizo acompañamiento personalizado en cada uno de sus establecimientos y pudimos ver la mejora que tuvieron en temas de calidad, de marketing digital y pues todos estos temas que tienen que ver para mejorar y recibir a los turistas y que se vayan con una muy buena imagen de nuestro destino y de nuestro departamento. ¡Gracias!